Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del Apocalipsis, capítulo 15, versos 1 al 4 Yo, Juan, tuve una visión. Vi en el cielo otra gran señal maravillosa. Eran siete ángeles portadores de las últimas siete plagas con las cuales Dios pondrá fin a su cólera. Vi también una especie de mar de cristal mezclado con fuego y los vencedores de la bestia, de su estatua y del número simbólico de su nombre estaban de pie junto al mar de cristal con las cítaras que Dios les había dado y cantaban el cántico de Moisés, el siervo de Dios y el cántico del Cordero, diciendo Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios todopoderoso, justo y verdadero tu proceder, Rey de las naciones. ¿Quién no te respetará, Señor? ¿Quién no te alabará? Ya que sólo tú eres santo y todas las naciones vendrán a adorarte porque tus juicios y sentencias han quedado patentes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.